Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Pásico. Mi nombre es Carlos Moïse Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenida, Yasmín. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los demás compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, William, Gustavo, Jessica, Gloria. Bienvenidos. Buenas noches. Les estamos dando un minutito a los compañeros en los que se incorporan, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir comenzando, ¿verdad? El tema de hoy es bastante bonito. Es un tema bastante, está dividido en dos partes. La primera parte la vamos a desarrollar hoy y la segunda parte el día de mañana. Así es que, ¿verdad? Para que ustedes tomen nota ahí con respecto al tema que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla porque ya tenemos las ocho y dos y no quiero después que nos haga falta el tiempito, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a comenzar en este momento. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Gracias, Gustavo. Ok, Jorge, no hay ningún problema. Ok, excelente. Vamos a comenzar entonces. Entonces, siempre, ¿verdad? Llevando el orden correspondiente, vamos con el índice, tema, objetivo, la introducción, vamos a ver el punto de validación de datos, la importancia, una lista de validación y luego la demostración, consultas y cierre de la sesión, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema. El tema es lista de validación y realmente vamos a ver validación de datos, pero si vamos a todo rodeado en torno a la validación por medio de las listas, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se valida y mañana ya vamos a ver casos más prácticos. El objetivo de la sesión es conocer acerca de la herramienta de validación de datos y la importancia de aplicarlo dentro de nuestra hoja de cálculo en Excel mediante el procedimiento correspondiente. O sea, es un tema, como les digo, bastante bonito, ¿sí? Y ustedes me van a decir después, mire, esto me interesa porque lo vamos a poder, lo voy a poder aplicar en mi área de trabajo. Eso es lo importante acá, ¿sí? Eman, bienvenido, Jorge, Ingrid, ¿verdad? Bienvenidos a los que se van conectando e incorporando a la clase, ¿verdad? Comenzamos. Lista de validación, primera parte. La lista de validación, o en este caso, en general, es en Excel una herramienta que no puede pasar desapercibida por los analistas de datos, ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestras bases de datos. Fíjense bien que algo que les quiero comentar con respecto a este tema es que nosotros vamos a tratar en sí de evitar que las personas que pueden manipular nuestra hoja de cálculo introduzcan información equivocada. Sí, imagínese que usted está pidiendo fechas, fechas dentro de un límite y X, Y persona introdujo la información, ¿verdad? Pero, pero, lo que sucedió es que metió otra información. Recordemos que nosotros somos seres humanos y obviamente nos podemos equivocar, ¿sí? Claro que nos podemos equivocar. Entonces, pero por esa misma razón de que somos seres humanos y que nos podemos equivocar, es que también nosotros tenemos que prevenir, ¿verdad? El hecho de que alguien puede ingresar información que no sea la ideal o la que se espera ingresar. Acuérdese de que nosotros como usuarios de la aplicación debemos de contribuir realmente a que no suceda este tipo de situaciones. Entonces, nosotros, nosotros al final, como verdaderos analistas de los datos, entonces debemos de mantener o tratar de mantener la integridad de la información, ¿sí? Esto es de suma importancia, porque si usted recuerda, si usted está pidiendo una serie de valores y le colocan otros, entonces ya ahí, imagínese que haya una celda que dependa de esas celdas donde se esté introduciendo la información, vamos a tener respuestas incorrectas, ¿sí? Sí, no hay ningún problema, logremos incorporarnos ahí con el tema, ¿verdad? No hay ningún problema. Continuamos, entonces, ¿cuál es la importancia de la validación? De manera predeterminada, Excel siempre maneja un tipo de validación y esa es la de cualquier tipo, así se llama. O sea, ¿qué hace esa validación? Permite números, permite texto, permite funciones, fechas, horas, listas, lo que sea, lo que usted quiera colocarle. Sin embargo, cuando nosotros realizamos cálculos con fórmulas y funciones que dependan de esas celdas, debemos nosotros asegurarnos de que se introdujo información correcta, ¿sí? Imagínese que usted está pidiendo notas de los estudiantes, un ejemplo, usted es el de registro académico, por ejemplo, Gustavo, usted es el que lleva el control, entonces usted le manda el archivo general a cada docente de cada materia y a cada docente de cada aula, de cada grado, por decirlo así. Entonces, Gustavo viene y dice, bueno, para evitar que me vayan a poner números que no son, ¿verdad? Entonces, me voy a asegurar de que de validarle las celdas para que solo pongan números del cero al diez, por ejemplo. Entonces, Gustavo, ¿qué está haciendo ahí? Se está asegurando de que los docentes o escriben cero o escriben hasta diez, pero ni menos ni más de diez. Imagínese, ¿qué pasaría, Gustavo, y los demás que están presentes, si se nos fuese un libro de Excel sin validación y un docente le pone un noventa en lugar de un nueve a un estudiante? ¿Qué va a pasar con la, con su registro, con su nota final o la nota que se va a sacar de la cual depende esa nota errónea que se puso? ¿Qué va a pasar con esa nota resultante? ¿Qué va a pasar? Tendría error, me imagino. Claro que sí, porque imagínese que son cinco notas y el niño va mal, pero en ese estuvo noventa, cuando le promedio, y hasta más de diez va a tener, si no es que, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya tendríamos una inconsistencia con respecto a los datos que estamos ingresando. Entonces, de ahí la importancia siempre de validar. ¿Y cuándo vamos a validar? Cuando compartamos un archivo, ¿sí? Cuando compartamos un archivo. Porque recordemos de que no todos vamos a poner la información como es. Vamos a hacer una práctica, si les parece. Háganme el favor ahí en su, en el chat, de escribir el día favorito de la semana de cada uno de ustedes. Háganlo, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es el día favorito de cada uno de ustedes? Veamos. Oscar dice sábado, sábado, gloria, yasmín, viernes, domingo, Ingrid, el lunes, don William. Bueno, está bien. Sabadito, dice Andreita, digo Andrea. Gustavo dice domingo y lo pensó bastante. Sabadrín, ah, bueno, ahí está el sabadrín, ¿eh? Y ese es nuevo, miren. El lunes, dice Jorge. Ajá. Muy bien, los demás. Su día favorito de la semana. Su día favorito. Sábado o viernes, dice Alison Escobar. No, Alison, tiene que ser uno de los dos, o sábado o viernes. Sonia dice sábado. Ajá, ah, pues sábado. Sí, verdad, sábado. Se siente más largo el fin de semana si descansamos sábado. Aunque yo no puedo descansar, la verdad. Ajá, muy bien, sábado. Muy bien. Si ustedes se fijan en el chat, yo no lo puedo mostrar aquí porque no, no permite, no sé por qué no permite la aplicación mostrar el chat, pero bueno. Veamos desde que comenzó. Sábado dice Oscar. Oscar lo puso en mayúscula. Todo. Gloria puso sábado con acento en la A y con la primera letra en mayúscula. Yasmín puso viernes y lo puso todo en mayúscula. Ingrid puso domingo con la D mayúscula. Jessica también puso viernes, pero todo en minúscula. Ven que al solicitar la información, casi todos vamos a escribir información diferente. Fíjense bien. Voy a abrir el blog de notas. Sí, y lo voy a mostrar acá para que ustedes vean. Si yo lo tuviera que traer a Excel. Fíjense bien. Vean cómo lo escribió Oscar. La niña Gloria, cómo lo escribió. Miren. Cómo lo escribió la compañera. Luego William. Alison Escobar. Andrea. Gustavo. Katherine. Eman. Miren hasta Eman. Eman hasta lo escribió totalmente diferente. Pero sabemos que es sábado, ¿verdad? Luego Alison. Luego Yasmín. Y por último nos quedamos. Inclusive Alison lo volvió a escribir diferente, ¿verdad? Sí. Miren. Sí. Entonces estas fueron las posibilidades si yo les preguntaba de la pregunta que yo les hice. Sí. Ahora bien, veamos algunos patrones. Por ejemplo, los sábados. Miren este sábado cómo lo escribieron. Miren este sábado. Para Excel, este es uno, este es otro. Este es otro y este es otro. O sea, serían cuatro sábados que dicen lo mismo, pero como están escritos de diferente manera, Excel entiende que son distintos. ¿Se comprende esto que acabo de mencionarles? Sí. O sea, estos sábados que acabo que estoy partiendo acá. Sí. Estos sábados que estoy poniendo acá. Para Excel son diferentes. Y ya no digamos poniéndole este, miren. ¿Ven? Para Excel, este es un tipo, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. Aunque para mí, yo veo sábados ahí. Miren con viernes. Sí. ¿Ven? Aquí lunes sí lo escribieron igualito. Miren, aquí está otro sábado. Pero ya lo tenemos. Ah, y también este sería diferente. Miren. ¿Por qué? Porque estos tres tienen ese mayúscula. Este tiene tilde, este no tiene y este dice sabadito. Y este dice sábado sin tilde y sin mayúscula. O sea, tengo seis formas de decir sábado. ¿Sí? ¿Sí? Pero es el mismo día. Viernes, dos. Domingo y lunes. Bueno, ahí ya vieron que los puse por separado. ¿Verdad? Y ahí ya está la cosa. ¿Sí? Entonces, para evitar que suceda esto, existe la validación de datos. No sé si ahora se logra comprender mejor el concepto de validación. ¿Sí? Entonces, como les decía, las celdas vienen con un formato que se llama cualquier tipo. Sin embargo, cuando hacemos hojas de cálculo que llevan fórmulas o que dependen de otros datos, tenemos que tener el sumo cuidado de que la información se agregue como debe de ser. Vean esa imagen que tengo en este momento en pantalla. ¿Qué podemos notar ahí de las tres columnas que están? A ver. ¿Alguien me puede explicar? Ajá. ¿Sí? En la columna nacimiento, ¿qué se espera? A ver. Correcto, Eman. Una fecha. Pero, ¿y qué tal si yo le escribo un texto? ¿Qué va a pasar con la celda de la par que tiene una fórmula o una función, quizás? No sé lo que tiene. Porque, mira, aquí me ha venido dando números. Aquí me dio número. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver. Ah, muy bien. Uno, no reconoce el formato que está aquí. ¿Sí? O sea, pero también, digámoslo, no lo reconoce para la función. Pero sí reconoce qué tipo de formato es. Y no es un formato válido por lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Estamos. Se está pidiendo fechas. ¿Sí? Permítame. Se están pidiendo fechas, ¿ok? Entonces, si yo pongo un texto que no tiene nada que ver con fecha, ¿qué va a pasar? Por ende, me va a dar un error de valor. ¿Sí? Un error en el cual no me va a poder mostrar un resultado debido a que la celda de la cual depende no recibió el valor esperado. ¿Sí? No recibió el valor esperado. ¿Se comprende? Imagínense que yo le hubiera puesto una función ahí en donde dice NA. ¿Verdad? Entonces, nosotros en esta celda donde dice NA, teníamos que haber puesto una fecha. Y no un texto como lo aparece acá. Por eso el resultado de la fórmula me va a dar un valor de error. ¿Sí? 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 Permítame, permítame. Entonces, ojo con eso. Si sabemos que una celda, ¿verdad? Tiene dependencia con otra, tenemos que tener sumo cuidado porque las celdas independientes deben de recibir la información que debe de recibir. ¿Sí? Imagínense que aquí se está pidiendo la fecha de nacimiento y nosotros le ponemos un texto. Entonces, ¿qué sucede? No le estamos colocando. ¿Qué? La información que necesita para darle una respuesta aquí en la columna de edad. ¿Sí? Estamos. Hay que tener eso con mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de estar trabajando ya con los valores de la validación. Veamos acá en el mismo ejemplo. Tenemos errores de la validación. No errores por la validación, sino que por el que está introduciendo la información a la hoja de cálculo. Este tipo de error puede ser prevenido. Fíjese bien, ese que estamos viendo ahí. Si utilizamos validación de datos en Excel al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas. ¿Sí? O sea, que en otras palabras, nosotros al configurar, porque esto se hace basado en un método de configuración, la validación al momento de intentar ingresar algo que no sea una fecha, Excel me va a mandar ese mensaje por defecto. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Fíjense bien. Ciertos valores en esa celda. O sea, no puede introducir texto. Solamente fechas. ¿Sí? Entonces, como les digo, cuando nosotros ya creamos la validación, si la otra persona a la que le damos el archivo de Excel mete un valor que no es, entonces, ¿qué pasa? Nos tira este mensaje de error. ¿Sí? No sé si se comprende. En la lámina anterior, si ustedes se fijaron, no me apareció ningún mensaje de error porque solamente está validado, más no está configurado para el mensaje de error. Pero eso se hace también dentro de la validación. Hoy vamos a ver validación en general. Mañana vamos a ver las configuraciones de los mensajes. Pero para que ustedes vean que sí se pueden crear configuraciones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la validación? ¿O en dónde? ¿Dónde arrancamos? Primeramente tenemos que tener, obviamente, las celdas en donde queremos validar. ¿Sí? O sea, tenemos que contar con una tabla. Luego, después de eso, nos vamos a la ficha datos. Aquí se las voy a marcar para que ustedes vean. Y luego de la ficha datos, nos vamos al grupo herramientas de datos. Y ahí en herramientas de datos, ubicamos el botón validación de datos. Mira, sencillito. Si es que aquí no hay ni siquiera de dónde perderse. ¿Sí? Entonces, desde la ficha datos, a herramientas de datos, y luego buscamos validación. ¿Sí? ¿Qué es este ícono? Parece una ventanita con un cheque en verde y un círculo como el de prohibido, ¿verdad? Algo así se ve. El círculo. ¿Sí? O de detener, algo así. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a validar una o varias celdas, entonces usted lo hace a través de este elemento. ¿Sí? Preguntas acá, ¿cómo vamos a hacer la validación? O de dónde la vamos a iniciar. Va a ser desde la ficha datos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta acá. ¿Quiénes ya habían utilizado validación de datos en alguno de los últimos ítems? ¿Cómo lo habían visto ustedes? ¿Alguien ya lo había utilizado? ¿Me lo pueden escribir ahí en el chat de Zoom? ¿Alguien ya lo había utilizado? Nunca, dice William. Ok. Luis dice que sí. Yasmín no. Jessica no. Ok. Gloria no. Veamos. No, dice Gustavo. Eman. ¿Usted sí lo había utilizado? Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ahora les presento la ventanita. Ok. Con esta parte vamos a trabajar ahora. El comando validación de datos en Excel. Y es que cuando pulsamos ese botón, se nos va a abrir el cuadro de diálogo de validación de datos. Donde de manera predeterminada, ¿Sí? De manera predeterminada, la opción cualquier valor estará seleccionada. Y es así como lo ven ustedes acá. Miren. Se los voy a mostrar. Acá. Miren. Vean. La opción cualquier valor está activada. Sin embargo, como dice en la presentación, nosotros podemos elegir de entre las diferentes opciones que tenemos. Nosotros hoy en la demostración solamente voy a trabajar con número entero, número decimal, lista y fecha. Ok. Con esos cuatro vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como les digo, nosotros cuando activemos alguno de los valores distintos a cualquier valor, se nos van a habilitar otras opciones que están por debajo de este control. O sea, como por aquí. Aparecen otro botoncito y otras opciones que nosotros vamos a ir conociendo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando seleccionamos un número entero, fíjense bien, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, entre, no está entre, menores que tal, mayores que, ¿verdad? Entre otros elementos de selección. Si le damos entre, entonces nos va a pedir un número inicial y un número final. Porque tiene que ser entre ese intervalo de valores. Lo mismo con el decimal, pero la única diferencia es que en el decimal, ¿verdad? Nosotros podemos poner 0.1, 0.50, por ejemplo. ¿Sí? Y ya es un valor decimal, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos configurado. El de lista es el que nos interesa bastante, por lo, por lo del, el ejercicio que acabamos de hacer de los, del día favorito. ¿Verdad? Y la fecha que también la vamos a, la vamos a ver así rapidito para que ustedes puedan trabajar con ella. ¿Ok? El día de mañana vamos a estar viendo las configuraciones completas entre configuración, mensaje de entrada y mensaje de, de error. ¿Ok? Acá tenemos cómo aplicar una validación. La validación se aplica a una celda o a un grupo de celdas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este caso, se ha seleccionado, fíjense bien, prácticamente 15, 14 celdas, perdón, de las cuales se les ha aplicado un formato de fecha. ¿Sí? De fecha válida. Y dice que para aplicar la validación de datos a una celda o grupo de celdas, debemos asegurarnos tener seleccionada la celda o el grupo. Ir a datos, a la ficha datos en herramienta de datos, y ahí damos validación de datos. ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer para una celda o para un grupo de celdas. ¿Estamos? Y realmente es importante comprender esto porque ya, ya que ya es común trabajar con grandes cantidades de filas de datos. Entonces, imagínese que usted está introduciendo, ya con 50 nos podemos aburrir. ¿Sí? Imagínese que usted está metiendo 50 notas, ya ya por la 20, por la 28, usted ya va raneando. Entonces puede meter un valor que no sea el ideal. Y entonces, por eso es necesario aplicar lo que son las validaciones. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se comprende? ¿Sí? Gracias, Alison. Entonces vamos a pasar a la demostración. ¿Ok? Recordarles y muy importante, ¿Verdad? Cuando estemos trabajando con los ejercicios, vamos a irlos guardando. ¿Verdad? Porque es importante que nosotros este, podamos ir en orden con respecto a los ejercicios, ¿Verdad? Así es que, para que no vayamos a tener ningún problema ahí, porque el día de mañana hay que entregar esto como se debe, ¿Verdad? Muy bien, vamos a, les voy a, les voy a, ¿Cómo se dice la palabra? Ah, les voy a compartir, perdón, pantalla, ¿Sí? Y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Bueno, en este caso no sería mi pantalla, sino que Excel. ¿Se logra ver? Ok, muy bien. Muy bien, tengo esta tablita, usted si quiere abrir, abra su libro de Excel, por favor, y vamos a hacer esta práctica sencilla, bueno, esta demostración sencilla, perdón, con respecto a estos elementos, ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, entonces se nos ha pedido que validemos estas celdas, miren, las voy a seleccionar para validarlas, sí. Y nos piden que validemos esta con números enteros entre 1, no, le vamos a cambiar aquí para hacerlo distinto, entre 10 y 20, sí, ok. Ok, entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer, para validar una celda nos vamos a ir a la ficha datos, en datos buscamos herramientas de datos y le damos validación, sí. Nos aparece esta ventanita, ok, entonces vamos primero con los números enteros, vamos a cambiar, aquí dice permitir, vamos a cambiar cualquier valor por número entero, miren, sí. Y vean lo que sucede, nos aparece, nos aparece unas opciones adicionales, miren, que son los datos, sí. Entonces, me pregunta, en datos me dice, oiga, ¿cómo lo quiere hacer? Entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que. Cada vez que cambiemos esto, estas dos opciones van a cambiar, miren en entre, me da dos opciones. Entonces, si le doy no está entre, igual, si le doy igual, es solo uno. Si, si me da, si le doy no igual, también uno. Si le doy mayor que, uno. ¿Por qué? Porque solamente necesito un valor para esto sacar, mayor o igual que, también, ¿verdad? Entonces, como me piden números entre, entonces yo pongo, me quedo seleccionado con entre, miren. Y le digo, números entre 10 y 20. Entonces, el valor mínimo es 10 y el valor máximo es 20, miren. Ahora le doy clic en aceptar, ¿ve? Y ya validé. Intentemos poner un 8 acá. 8, entre, miren. Error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, miren. ¿Se fijó lo que pasó? O sea, yo no le puedo poner otro valor. Si no está entre 10 y 20. ¿Ok? Si no está entre 10 y 20. ¿Se ha comprendido? Ahora, si le pongo reintentar y le pongo 15, por ejemplo. 15 está permitido, miren. ¿Sí? Háganlo ustedes, por favor, y me confirman si les funcionó. Hagámoslo. Los que están en su computadora. Ok. ¿Quiénes ya lo hicieron? ¿Sí le funcionó, Gustavo? Ok. Muy bien. Qué bueno. Los demás, Gloria. Excelente. Ingrid, muy bien. Oscar, a usted no le salió. ¿Qué fue? ¿Cómo fue que lo hizo? Veamos. Funciona bien, dice William. Veamos, Oscar, qué fue lo que pasó. Sí, no se preocupe, este, Jorge, no hay problema. No se preocupe, todo queda aquí en el. Ah, ok. Bueno, voy a repetir, mira. Voy a borrar acá el valor y voy a poner validación. Y voy a poner acá, en donde dice permitir, voy a cambiar de cualquier valor a número entero. Y voy a seleccionar, como me lo están pidiendo, entre 10 y 20. Entonces uso el identificador de datos entre. Y en el mínimo pongo 10 y en el máximo pongo 20. Mira, y luego le da aceptar. Ahora, cuando intenta escribir un valor, por ejemplo, 5, no se lo va a permitir. Ve, le va a dar un error, porque es entre 10 y 20. Mira. Sí. Intenta revisar ahora, por favor. ¿Los demás lo lograron hacer? Ok. ¿Qué pasó, Lacey? No le entendí. No, sí me puso. ¿Lacey? No, que sí, sí lo pude hacer. Ah, ok, ok. Vale, entonces si pudimos hacer ese, hagamos el siguiente, números enteros entre 1.0 y 19.0. Hagámoslo, pero ya no van a seleccionar números enteros como aquí. Van a seleccionar números decimales. Hagámoslo. Miren, selecciona la celda. Validación. En permitir cambiamos a decimal. Y como dice, entre 1.0 y 19.99, dejamos siempre el valor entre y ponemos 1.0 y 19.99. Miren. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Ahora, si yo pongo 0.0, me va a dar error, miren. Si le pongo 0.50, me va a dar error. Tiene que ser 1.0, miren. Para que me funcione, ¿Ve? Si usted quiere ver los decimales, recuérdese. Si le aparece así, usted le puede aumentar decimales, ¿Ve? ¿Sí? Con estos dos botones. Aumentar decimales. Diminuir decimales. ¿Sí? Ok. Pruébenlo y me confirmen ahí en el chat si les va saliendo. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos con el de fechas. También es entre. Miren, si se fijan. Vamos con fechas. Seleccionamos la celda. Miren. Nos vamos a datos. En datos a validación. Y aquí en validación cambiamos a fecha. Y aquí podemos hacer lo mismo. Miren. Que no está entre. Que está entre. Que es igual a. No igual a. Que si es mayor que. Menor que. Mayor o igual que. Menor o igual que. Etcétera. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces. Vamos a poner acá. Como me piden. Está entre dos fechas. Vamos a poner. Entre. Siempre. Mira. Ok. Va a depender de lo que le estén pidiendo. ¿Sí? Entonces aquí le decimos. Entre el 1 del 1 del 1992. Hasta el 31 del 12 del 2004. Con eso estoy haciendo algo. Estoy restringiendo. Quiero gente mayor de edad. ¿Sí? Tienen que ser del 2004. Hasta el 2. Hasta el 1992. Es decir. Entre 18 y 30 años. Ok. Le vamos a dar a aceptar. Y si yo pongo. Por ejemplo. El 6 del 10. Del 2000. No me va a dejar guardarlo. Miren. Ah. Cómo no. Perdón. No era del 2000. Era del 1990. Ahí está. Miren. Error. ¿Ve? ¿Sí? No da error. ¿Por qué? Porque no está dentro del margen. Perdón. ¿Se escucha mejor ahora? Se escuchaba. Hacia arriba. Sí. Entonces. Ahora me da. ¿Cómo se llama error? Porque no está dentro de la lista de las fechas. Tiene que ser entre el 1 de enero del 92. Hasta el 31 de diciembre del 2004. Solo esas fechas son aceptadas. ¿Sí? Estamos. Por ejemplo. Una del 2001. Sí está aceptada. Miren. Estamos. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Hagámoslo por ahí. Por favor. Los que están con su computadora. Hagámoslo. Hagámoslo. Y me van confirmando ahí. Ok. Gloria. Muy bien. Los demás. Gustavo. Jessica. ¿Verdad que aplicar el formato de validación es bastante sencillo? ¿Y cuál es la mayor ventaja que tenemos? Que si compartimos el libro. Nos van. Nos van a colocar la información que nosotros estamos esperando. Estamos. ¿Sí? Muy importante. Vamos con la lista. Y es con el tema que vamos a continuar el día de mañana. Vamos a hacer una pequeña lista de los días de la semana. Miren. Para esto nos vamos a validación. Bueno. Seleccionamos la celda. Vamos a validación. Y aquí en validación le decimos de cualquier valor lista. Miren. Aquí vean que la opción de entre ya no está, como decimos, activada. Porque con la lista no necesitamos ni entre, ni que esté mayor, ni menor, ni nada. Por el estilo de todos los anteriores. Porque la mayoría de los anteriores eran casi datos numéricos y fechas. Ahora aquí vean lo que voy a hacer. Ahí donde dice origen. Voy a digitar los días de la semana. Miren. Lunes. Punto y coma. En mi caso es punto y coma. En algunos de ustedes. Si le da error. Es porque ha de ser coma. ¿Ok? Y el separador. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Miren. Pero yo les escribí. Según como yo considero. ¿Verdad? ¿Sí? Mierda. Mierda. Lleva tilde. Pero miércoles. Correcto. ¿Sí? Ahora le doy clic en aceptar. Vean lo que hice. Yo solamente escribí. Ah, y aquí hay un error. Miren. Nadie me dijo. Son separados por punto y coma. Recuerden. ¿Ok? ¿Sí? Ahora que ya puse la lista. Mira. Le doy clic en aceptar. Mira. Y vean lo que le pasó a la celda. Donde yo validé. ¿Qué pasó ahí, Gustavo? ¿Qué alcanza a ver usted? Este, se puso como que si fuera la opción filtrada. Algo así. Sí, se ve como la opción filtrada, pero no es un. O sea, es que no es así, es una suma, algo como de suma o algo así. No. Es una flechita, pues. Correcto. Ahí estamos. ¿Hola? Aparece un botón. Correcto. Es un botón. ¿Ok? Ese, ese elemento. Vaya, porque filtro es esto. Bueno, miren. Espérame, contra él. Es este botoncito. Sí se parece. ¿Verdad? Se parece. Claro que sí. Ok. Pero acá, como no estamos en una tabla, usted debe comprender. Ah, no estoy en una tabla. No está como encabezado. Perdón. Está como una sola celda. Ah, entonces es un botón. Mira. ¿Y qué pasa cuando yo le doy clic a ese botón? ¿Qué creen que va a pasar? Mira. Salen los días, dicen. Sí, Gloria. Sale la lista que yo creé allá en la ventana de validación. ¿Sí? Estamos. Mira. Y aquí, ¿quién se va a equivocar en poner el día? A ver. ¿Quién? Si yo le pongo martes. Ah, selecciono martes. Si yo selecciono sábado, sábado. Pero si alguien viene y escribe sábado en minúscula. Mira. O pones sábado todo en mayúscula. ¿Qué pasó ahí? Ajá. No se va a poder. ¿Sí? ¿Se ha comprendido esto de los elementos de la lista? Don Oscar, ¿se ha comprendido? Ok. Don William. Jasmine. El A.C. ¿Sí? ¿Diga? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, después de que hemos hecho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Miren. Ya les tengo por acá. Aquí lo voy a cancelar. Ya les tengo por acá la otra práctica, digámosla así. Les voy a mandar la captura y descárguenla para los que quieran practicar, vean. ¿Sí? Por ahí se los manda en el chat de Zoom. Bueno, tenemos esta tabla y tengo grado, sección y el nombre de, el nombre y los apellidos de 16 estudiantes. Ahorita, Juan Pérez es, hay varios Juan Pérez aquí en este grado, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo necesito crear en esa tabla, ¿sí? Quiero validarla para que los docentes solamente escriban esto. Miren. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver. Escucho ideas. O propuestas. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Pregunta. Espero respuesta. Veamos. Pues creo que solo selecciona todo el rango de celdas, por ejemplo, actitudes moral y cívica, y luego le introduce los datos excelentes, muy buenos, buenos, regular, o no necesita mejorar. Igual que introdujo lunes, martes, mixto, le puedes ir. ¿Qué elemento usamos ahí? Sí, opción de listas, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, ¿verdad? Estos son los elementos que yo estoy, necesito que los docentes escriban ahí. Imagínense que, como les decía, Gustavo es el encargado de registro académico, ¿verdad? Y él, él tiene todas las nóminas de todos los estudiantes de los diferentes grados o carreras, podrían ser. Entonces, él le manda a cada uno de ustedes, ¿verdad? Esta nómina y usted va a llenar grado, sección, nombre y apellido. Pero él le manda validado toda esta zona de acá, para que usted escoja esto, para que usted no esté escribiendo. Porque imagínense que en lugar de poner E, pone una T, ya ahí hay un dato erróneo, ¿sí? Ya ahí, ya hay un dato erróneo, ¿sí? Entonces, primer paso para resolver este problema. Seleccionamos todo el rango, mira, ¿sí? Segundo paso, nos vamos a la ficha de datos y en ficha de datos, validación de datos, mira. Tercer paso, cambiamos permitir cualquier valor a lista, mira. Tercer paso, cuarto paso, colocamos los valores que se van a enlistar. E, M, B, Uy, M, B. B, R, I, N, M, mira, eso es todo. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos clic en el botón. Aceptar, mira. ¿Sí? Y vean que cada uno de las celdas tiene un botoncito, miren. ¿Sí? Entonces puede venir el docente. Ah, Juan Pérez, ¿cómo se portó en la parte de actitud y en él? Ah, sí, estuvo más o menos. Juan Pérez, dos. Ah, este sí estuvo necio, le vamos a poner Erne. Ah, Juan Pérez, tres. Ah, este es el mejorcito que tengo, ¿ah? Y ahí va a ir calificando cada una de las ramas que le corresponden al docente calificar, miren. Preguntas. Y si usted quiere rellenar automático, también se puede, miren. ¿Sí? Para no estarse matando mucho, vean. También se puede rellenar automático. Acordémonos que el tercero era el excelente, ¿no? ¿Sí? Aquí todos son muy buenos. Doble control, doble clic. Y este es excelente, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero qué pasa si yo pongo un valor que no es, que no está dentro de la lista, como la X? Y le doy antes, miren. Ya no puedo poner otro valor que no sea E, M, B, B, R y N, M. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? ¿Sienten ustedes que se ha comprendido? Recuerden que tenemos mañana todavía para ver este tema. Y lo vamos a ver un poquito más ampliado, ya con un caso más, más práctico, ¿ok? ¿Preguntas? Ok. Como les digo, este archivo se lo voy a mandar a ustedes. No se preocupen, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen. Esto lleva estas dos. Para que ustedes lo puedan hacer. Igual ya lo hicieron ustedes por ahí. ¿Verdad? Y por acá viene el ejercicio número 14. ¿Era? ¿Sí? El ejercicio número 14. Y el ejercicio 14 consiste en trabajar un formato de factura. Se lo voy a compartir por acá. Miren, también ahí en el chat de WhatsApp, de Zoom, perdón, para que lo descarguen. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van a validar estas, miren, estas celdas, ¿sí? Aquí deberías escoger un día entre 1 y 31. Aquí, entre enero y diciembre. Y aquí, ojo, lo estoy diciendo aquí, va a ser entre el 2000 y 2023, ¿ok? O sea, estas son listas de validación. Y aquí en ítems, ¿sí? También tienen que validar solo números enteros, ¿sí? Y en precio unitario, ahí deben de ser solo decimales, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Se ha comprendido? Ya esto ya tiene fórmula. Esto ya tiene su fórmula. Esto también, esto también y esto también. O sea, que ustedes ponen una cantidad, ponen una descripción y ponen un precio unitario y les va a dar el subtotal aquí abajo, bueno, aquí, el subtotal sumado, el IVA y el IVA más el subtotal 1, miren. ¿Estamos? ¿Se comprende cómo vamos a hacer este ejercicio? Entonces, ahí ustedes. Y otra cosa, lo dejo a criterio de usted, cómo me va a hacer la interfaz, ¿sí? Color, si le va a poner un logo, si le va a poner otros bordes, ¿sí? Esto queda a criterio de usted, ¿sí? Para el desempeño de esta semana que viene, sí vamos a tener que ver bastante eso. Así que, para comenzar esta semana, ¿verdad? Vamos a empezar ya con los formatos, con los estilos de formato, ¿ok? Que si le va a poner negrita, que si le va a poner cursiva o el estilo que le vaya a poner. Yo se los voy a dar simples y usted me los tiene que dar bien bonitos, llamativos y lo más importante es que funcione. Que cuando yo venga día, yo pueda seleccionar un día. Cuando yo venga mes, yo pueda seleccionar un mes. Cuando yo venga año, pueda seleccionar entre el 2000 y el 2023. ¿Estamos? Estas tienen que ser listas, ojo, listas de validación. Estas también, bueno, estas no. Estas solo validarlas como entero y estas validarlas como decimal. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Hay alguna duda, algo, algún, algo que deseas que se haya quedado a medias o no sé? ¿No? Bueno, recordarles, ¿verdad? Ya que finalizamos la sesión del día de hoy, recordarles que tenemos que, mañana terminamos la semana 3. E iniciamos la semana 4, la semana 3 la terminamos mañana. Mañana finalizando la clase, usted va a tener que subir su archivo al Drive de la semana 3. Recuérdese que el archivo de la semana 3 tiene que tener los 5 ejercicios desde el miércoles hasta el día de mañana. ¿Ok? Otra cosa, todos los quiz de la semana 3 deben de estar contestados y con superior a 80%. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo manejen porque la última semana, el día lunes, ya tienen que haber hecho todos los quiz. Y el día martes, por lo menos, haber finalizado el examen de fin de curso. ¿Ok? Porque ese día creo que se les va a cerrar la plataforma. Ya voy a consultar, ¿verdad? Con respecto a eso, para la emisión de su diploma. Porque eso se hace automáticamente. Así que, usted debe de haber cumplido todas las semanas con 80 o más. El examen de medio curso con 80 o más. Y el examen final con 80 puntos o más de 80. Si tiene eso y adicional tiene el 80% de la asistencia en estas clases, se le acredita el diploma. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Solamente permítanme un segundo. Voy a tomar captura para la asistencia, ¿verdad? Así que, vayan ahí activando su cámara los que puedan, ¿verdad? Por favor. Para poderles tomar la captura. Permítanme un momento. G1C. Y voy con el G2C. ¿Listos? 3, 2, 1. Wiki. Muy bien. Permítanme, quiero ver si la tomamos bien. Ok. G2C. Muy bien. Ya tengo la asistencia del grupo número 2. Muy bien. Entonces, solamente recordarles, ¿verdad? Hacer hincapié, revisar los materiales. Yo quisiera saber si realmente están viendo el material de apoyo. Ustedes, si lo han visto, ¿verdad? Porque ahí hay otros ejercicios y ahí están los archivos utilizados para los ejercicios que pueden descargar y pueden practicar. Recuerden que nosotros finalizamos el día 28. O sea, ese día es el último día. Solamente voy a consultar si se les va a dar días de prórroga con respecto al uso de la plataforma. Pero yo creería que ese es el último día. Así que hay que estar pendiente, ¿verdad? De trabajar todo eso y tener todo listo al momento de que finalicemos el curso. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad? Su puntualidad. Créanme que es eso lo que más admiro yo de estos grupos, ¿verdad? Donde por la hora, obviamente nos toca reunirnos más tarde, ¿verdad? Pero es un sacrificio que va a valer la pena, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho, ¿verdad? Su participación. Y nos veríamos el día de mañana a la misma hora, ¿verdad? Y por el mismo enlace, ¿verdad? Así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.